Que ya no puedes dar cuenta yo, soy lo prohibido Soy esa fiebre de mi ser, que te doy una sin querer Soy lo perdido Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel Sobre tu castigo Porque tus paredes en mi vida, y me da más o menos Soy el asmo mío Soy el pecado, la de la entrega de mi ser, que te doy una sin querer Soy lo prohibido Soy la de la entrega de mi ser, que te doy una sin querer Contigo amada, en tu camino Soy ese beso que será, sin que se pueda comentar Soy ese hombre que más fuera de mi pronunciarás Soy el amor que llegarás para salvar tu dignidad Soy el hombre que más fuera de mi ser, que te doy una sin querer Soy el hombre que más fuera de mi ser, que te doy una sin querer Soy el hombre que más fuera de mi ser, que te doy una sin querer Soy el hombre que más fuera de mi ser, que te doy una sin querer Soy el amor que llegarás para salvar tu dignidad Soy como el novio